Un supuesto delincuente fue ultimado a tiros en un enfrentamiento con la policía en la comunidad de Aguayo, donde un sargento resultó herido. Según el informe policial, Reimi Severino Castillo, Arsenio, murió al ser impactado de múltiples balazos tras enfrentar a tiros a agentes policiales en la calle K de la citada comunidad, donde recibió un disparo en el brazo izquierdo el sargento mayor Joan Manuel Rodríguez. Al Fenecido, quien según la institución del orden poseía 11 fichas por atracos a manos armadas y tenía dos órdenes de arrestos, supuestamente le ocuparon una pistola calibre 9 milímetros. NTN y Dalmis Arias